Nuestra evaluación, desde este modelo, desde esta forma de ver o de abordar una dificultad en el nivel, tiene como foco, tiene como interés, nos importa más, lo que es el comportamiento. Entonces, el comportamiento es lo que vamos a evaluar y vamos a tratar. Ahora, una definición sencilla de comportamiento, y esta definición debe acompañarnos a ustedes durante todo el trayecto, durante la evaluación, todo el tratamiento, es lo siguiente. ¿Qué es conducta? Dicho de manera sencilla, conducta es todo lo que un sujeto hace, dice, siente, incluso hasta piensa, pero siempre en relación ante algo, ante un entorno, ante una persona, ante un objeto, ante una cosa, etc. Entonces, conducta es esto, conducta es todo lo que un niño puede hacer, todo lo que un sujeto, un individuo puede hacer frente a un entorno, frente a otra persona, frente a otro hombre. ¿Ves? La definición es esa de conducta. ¿Ves? ¿Claro? Entonces, existe algo llamada modificación de conducta, que es justamente la modificación de eso que he dicho, ¿no? Modificar esa forma en la que el niño tiene de vincularse, de actuar frente al entorno. Entonces, en la modificación de conducta nos centramos en el comportamiento, pero un comportamiento que tiene ciertas características. No cualquier comportamiento, por ejemplo, pensar y sentir, no es lo mismo que jugar, o no es lo mismo que comer, no es lo mismo que dormir, pero todas son actividades que hacen vivir. Entonces, en esta forma de evaluación y en esta forma de tratamiento nos centramos en el comportamiento que tenga tres características, características así, esenciales, que nunca deben faltar, tienen que ser conductas observables. Comer, es algo que podemos observar, ¿sí? ¿Sí? ¿Es algo que podemos observar cuando alguien come? Muy bien. ¿Jugar? También. ¿Llorar? Muy bien. ¿Goltar a alguien? Exactamente. Se cumplen con esos comportamientos, la primera característica, son observables. Segunda característica, tienen que ocurrir en un entorno, tienen que explayarse, ese comportamiento tiene que notarse que ocurre en un entorno. Las tres conductas que hemos mencionado anteriormente, sí, ocurren en un entorno. Jugar, golpear a alguien, llorar, se ve, se ve, ocurre en un entorno. Incluso altera con el entorno, genera un impacto en el entorno. Esa es la segunda característica. Y la tercera, como me lo acabo de mencionar, es que tienen que generar un impacto en el entorno. Cuando un niño golpea a otro, lo que va a hacer la profesora es que inmediatamente va a dejar de hacer lo que tiene que hacer para centrarse y separar a los niños y preguntarles por qué has hecho esto, tú sabes que está mal, etc. Entonces, podemos observar ahí que esa conducta no ocurre en el vacío. Es decir, genera, tiene un efecto, tiene un impacto, golpea, altera, produce un cambio en el entorno. Y las demás personas reaccionan ante eso. Entonces, esas son tres características que jamás, jamás tienen que olvidar. Porque esas son las características, señores, que nosotros vamos a tener que buscar en los comportamientos que deseamos modificar. Entonces, la modificación de conductas se centra en comportamientos que tengan esas características. ¿Ok?